A pocas semanas del estreno de Deadpool y Wolverine, justo cuando los fanáticos están clamando que Marvel se ha perdido después de Endgame aparece un nuevo trailer que ha impactado a la fanaticada y no precisamente porque sea una película de Capitán América, sino por dos personajes en particular Vémonos una vez más al auto de la ruta, el Geek le saluda Jorge Vamos a hacer una pequeña revisión del último trailer que salió de Capitán América Brave New World La nueva película de Capitán América es la primera película de Capitán América en la que no aparecerá hasta donde sabemos Chris Evans como Steve Rogers, es la primera película de Anthony Mackie como el personaje de Sam Wilson tomando el escudo de Capitán América luego de haber batallado literalmente por él en los eventos de la miniserie Falcon and Winter Soldier Hasta donde sabemos que esta película ha tenido también bastantes retrasos y reafirmaciones y cambios de guión La cajita feliz de McDonald's salió hace varios meses atrás espoleando la película porque la cajita feliz de McDonald's tenía un tiempo límite para poder lanzarse al mercado Según esa cajita feliz se confirmaban la presencia de personajes como Diamondback, de los villanos, la sociedad de las serpientes Supuestamente Seth Rollins, el luchador, iba a aparecer como uno de los miembros pero con este cambio no se sabe si van a estar o no Lo que sabemos es que ahora está Giancarlo Esposito como el mercenario George Washington Bridge, también conocido como G.W. Bridge Este personaje fue creado por Rob Liefeld y Fabián Nicieza, los mismos creadores de Deadpool durante los 90 y el personaje ha sido tanto héroe, villano, agente de S.H.I.E.L.D., lo que tú quieras Se nota que le va a traer una nueva dimensión a esta película Inicia con Sam entrando a la Casa Blanca, mostrando paralelismos entre su vida como Sam Wilson y su vida como Capitán América Mientras que parece que ha tenido otras misiones con el uniforme de Capitán América A diferencia de lo que nos revela el libro de Ant-Man, Look Out for the Little Guy Scott Lang no hace nada durante el tiempo que no lo vemos entre película y película También nos presentan a Harrison Ford como Thaddeus Thunderbolt Ross, el general Ross de las películas de Increíble Hulk Está reemplazando a William Hall que falleció después del estreno de Black Widow Se hace referencia a que no tiene el bigote clásico de Thunderbolt Ross Recuerden que cuando Stanley creó a Thunderbolt Ross, lo hizo muy similar a J. Jonah Jameson También es una referencia que en los cómics para engañar a los fanáticos durante la primera historia del Red Hulk El bigote de Thunderbolt Ross desaparecía cuando se transformaba en el Red Hulk Esto también fue otra referencia también meta a la misma escena en Iron Man 2 Cuando nos hicieron el cambio de actor entre Terence Howard a Don Sheddle Y al mismo tiempo también es posible que Harrison Ford se haya negado a ponerse un bigote También vemos escenas de las elecciones de Ross para convertirse en presidente Gracias a los acuerdos de Sokovia También recordemos que el último presidente de Estados Unidos que vimos en el MCU Fue en Secret Invasion y esa miniserie termina con el presidente dándole carta blanca a todos los habitantes de Estados Unidos Para que maten a aquellas personas que sospechen que son Skrulls infiltrados Más tarde en el trailer Ross admite que Sam y él han tenido diferencias Recuerden que Sam fue arrestado en Capitán América Civil War Y también menciona que quiere militarizar a Capitán América como un oficial del ejército y de propaganda El primer intento de esto fue John Walker en los eventos de Falcon and the Winter Soldier Se hace referencia a la quinta flota que está siempre patrullando lo que sería el Medio Oriente Vemos que hay misiles disparándose entre otras naves de varios países que están peleando cerca de Tiamat El celestial que salió al final de Eternals Según rumores de aquí podría venir la fuente del adamantium para dar pie a los Hexmen También vemos a la actriz Shira Haas como el personaje Sabra Sabra es una superheroína israelí Hay controversia con esta actriz debido a que ella apoya los movimientos que han sido a favor de Israel Y finalmente vemos a Giancarlo Espósito como G.W. Bridge, George Washington Bridge También vemos a Danny Ramírez como Joaquín Torres, el nuevo Falcon También vemos un laboratorio con luces rojas Posiblemente aquí es donde veremos al regreso de Samuel Stearns como el líder Vemos a Sasha Rockamore como una agente del servicio secreto Pareciera más una de las Dora Milaje También vemos a una persona con varias escenas que tiene piel verde Posiblemente sea Samuel Stearns ya en su forma de líder Recuerden que a Samuel Stearns lo vimos convertirse en el líder en la película de Increíble Holder Vemos un funeral militar posiblemente el de Asiah Bradley Asiah Bradley fue uno de los primeros intentos de recrear el suero del super soldado Como fue revelado en Falcon and the Winter Soldier Y en el cómic Capitán América Red, White and Black Vemos a los dos Sam Wilson y al nuevo Falcon volando por el cielo Rompiendo la barrera del sonido como lo hizo Iron Man en la primera película de Iron Man Y finalmente tenemos a Red Hall en acción Un muy impactante tráiler La verdad me encantó Se parece a un thriller político como lo fue Capitán América and the Winter Soldier Muchas gracias por acompañar este video de la ruta Dale like y suscribe